¡Hola! La Corazona se encuentra haciendo una locura de amor en el Chifa, el Palacio de San Borja, donde no solo la gente va a disfrutar de un riquísimo buffet y con la música, sino además también todos son testigos de una locura de amor. Hoy es cumpleaños de Kendal, pero además y sobre todo, 5 años de casado. Cumple hoy, 15 de diciembre, con su esposa que le ha mandado una locura de amor preciosa, con un mensaje tan lindo y un regalito. ¿Sabes qué contenía ese regalo? Unos anillos, sí, los aros, para renovación de votos. Así que Kendal hoy está celebrando su cumpleaños de una manera muy especial, porque ha decidido nuevamente compartir su vida con la mujer que ama. Así que esa locura de amor es muy emocionante, así que invítenos a compartirla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Yo tenía que haber dado el baño del trabajo! ¡Mia�! ¡Yo miyo! ¡No, yo tengo tenía que haber! ¡Vamos! ¿ ¿Bailará conmigo o no bailará conmigo? ¿Bailas conmigo o no bailas conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí tienes energía? Vamos a enchularlo a Kenda Porque yo sé que hoy es un día muy especial Así que vamos a colocarte tu coronita Ahora, tú dirás el por qué Yo tengo dos motivos por el cual saludar a Kenda Vamos con el principal Porque somos locuras de amor He llegado hasta aquí Hasta este chifra para acompañarte Al igual que todos tus familiares, tus amigos Y una persona que te habla muchísimo Pero además he llegado con un mensaje Que va para ti Porque hoy se celebra una fecha importante en tu corazón Y en el corazón también Dijiste Dijiste Porque late tan fuerte como el corazón Del unido De amor ¿Quién más que nosotros mismos conocemos la historia que Dios ha escrito en nuestras vidas? Hoy es un día muy especial para nosotros Porque cumplimos cinco años de casados No me imagino la vida sin ti No me imagino la vida sin ti Siempre estaré muy agradecida con Dios Por haberte guardado para mí Por haberte guardado para mí Porque eres parte de mi vida Él es el hombre que amo y amaré toda, toda la vida Prometo cuidar Y prometo cuidar Gracias por levantarte Cuantos cientos caer Y sobre todo darme fuerzas para levantarte ¿Por haberte guardado control? ¿Puedes creer es vacosito? ¡Eres el amor de mi vida! ¿Qué es lo que tú estás? ¿Puedes creer que te vas a comenzar? Una persona que hace cinco años decidió hacer cosas para toda la vida Y hoy es un día en un año especial. Tenía que estudiar la quote de amor. ¿Y por qué con esta canción? ¿Por qué sentitas tú cirujas? ¿Sí? Ella se acorda muy bien. Esa es una edad... MEGOSSA. mire... Pero qué le quisiera decir a tu esposa, que alguien más que nunca está más enamorada y orgullosa de compartir la vida contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Feliz aniversario! ¡Y este regalo es para ti! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! 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 ¿Te atreverías a ponérselo nuevamente? ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡No para la foto! ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Después de 5 años? ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Vamos! 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 Pero yo sé que hoy es tu cumpleaños, así que... Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Uy, ahí veo el pastel, veo los regalos, veo la mujer que ama y que además ha decidido renovar y cruzar el compromiso. ¿Qué te parece que es locura, amor? ¿Lo que ha hecho por ti? Yo no me lo esperaba. ¿Y quién está acompañando ahora? Para decir igual, su novio, su hermano, su amigo, su anciana, su familia, su mamá también. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con que nuevamente se han renovado el compromiso? ¡Sí! 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 Muchas felicidades a todos los que han creado y al final de que no haya sido mayor, no podré estar ausente del corazón, sino para poder justamente colocar la fila que contaba, para poder tránsito la vida y además también que participe de los compromisos que han renovado que sean muchos años más. ¡Felicidades! ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.